Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar un delicioso filete de pechuga con queso parmesano. Ingredientes, 3 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel, partidas a la mitad. Por el lado más grueso del filete se hace una incisión. Están previamente adobadas con una cucharada de mostaza, una cucharada de salsa soya, cebolla cabezona rallada, un diente de ajo macerado, sal y pimienta. 6 tajadas de jamón, partidas a la mitad, 6 tajadas de queso mozzarella, partidos a la mitad, maicena, miga de pan, 3 huevos, orégano, queso parmesano, sal y pimienta a gusto y aceite suficiente para freír. Agregamos una tajada de jamón y queso y la colocamos en la incisión que hicimos. Llevamos la pechuga a la maicena y le vamos dando la vuelta para que quede bien impregnada. Se pasa luego por el huevo, al cual le hemos agregado el orégano y sal y pimienta. Luego la escurrimos y la llevamos a la miga de pan mezclada con el queso parmesano. Le damos la vuelta para que quede bien impregnada y las vamos reservando en un plato. Podemos hornearlas a 180 grados centígrados durante 25 minutos. A temperatura media sofreímos, colocamos palillitos para que no se vaya a salir el relleno, durante 8 minutos aproximadamente por cada lado para que queden bien cocidos por dentro. Lo retiramos y lo colocamos sobre papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Y aquí ya queda listo el filete de pechuga con queso parmesano, con las dos opciones. La primera es al horno y la segunda frita. Pueden elegir la que más les guste. Con la frita queda más crocante, pero obviamente al horno es más saludable.